La educación en El Salvador tiene muchos fallos en las zonas rurales, uno de ellos es la falta de infraestructura. En esta ocasión vamos a conocer un centro educativo en el departamento de Morazán, el cual con la colaboración de diversas entidades, hoy en día brinda una edificación apta para que niños y jóvenes puedan cursar sus estudios. Este instituto empezó a funcionar en el 2012 con 20 estudiantes y en un lugar provisional. Gracias a la gestión de Fundemac se ha podido construir esta obra tan bonita y hoy contamos con dos módulos y que hacen un total de 12 aulas para dar servicios educativos de educación media. En la actualidad tenemos un aproximado de 130 estudiantes que se benefician con dos carreras o dos opciones, como lo es el bachillerato general y el bachillerato técnico vocacional administrativo contable. Representantes de Fundemac nos hablan del aporte que se le quiere dar a la juventud salvadoreña en esta zona. El apadrinamiento, que es el método que ha ayudado a muchos niños, es uno de los proyectos más grandes que se tienen. Fundemac tiene el pleno convencimiento de que un país se desarrolla a través de la educación, pero también tiene el convencimiento de que Fundemac debe estar en las zonas más alejadas del desarrollo, más alejadas de los cascos urbanos y en ese sentido Fundemac cada vez se está posicionando y cada vez quiere más trabajar con todos aquellos centros educativos donde hay mayor pobreza y mayor exclusión. Los jóvenes que van a estudiar bachillerato se van muy lejos y entra el tema de lo que es la seguridad, de que nuestras familias también son de bajos recursos económicos y decimos si salimos de nuestro municipio vamos a gastar más y vamos a estar más inseguros. Entonces la prioridad para nosotros como comunidades de acá del municipio era el instituto para que a los jóvenes les quedara más cerca fueran beneficiados tanto económicamente como por cuestiones de seguridad y sí ha sido una realidad. Pues me siento muy bien ya que nos han proporcionado este instituto, ya las personas que viven lejos pueden venir acá y bueno, está muy bonito todo y gracias a los que hicieron posible este instituto. La Fundación para el Desarrollo Educativo Morazán en Acción Fundemac es de esta manera como nos demuestra que la educación debe ir acompañada de muchos más elementos para así poder dar una formación integral a cada uno de los beneficiados con sus proyectos. Desde el Departamento de Morazán, Steven Carter, Lo Nuestro. Perdido por tu Gracias.